Buenos días a todos, muy buenos días, la paz del Señor, que Dios pueda fortalecerles de una manera muy especial, gracias por estar en conexión. Estamos directamente aquí de São Paulo, Brasil, exactamente las 7 de la mañana con 45 minutos, dando inicio a las mañanas de reflexión. Hoy día estaremos continuando el tema de Mateo 25, que dimos inicio la semana anterior con Mateo. El libro de Mateo 25, versículo 1, la palabra de Dios, va a decir así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron su aceite y sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el Esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el Esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a vosotras, ni a nosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el Esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cesó la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como decíamos hace exato, el libro de Mateo 25, él es una continuación de Mateo 24. En Mateo 24 notamos que Jesús comienza a hablar del final de los tiempos, a causa de la pregunta de los apóstoles. Jesús explica cuáles serían los señales del principio del dolor, cuáles serían los señales del dolor, y cómo sería la venida del Señor. El Señor también va a explicar que debíamos estar en alerta, porque habrían muchos falsos profetas, incluso también en la segunda fase, muchos falsos cristos. Y ahora, él comienza a tratar en una parábola, qué es lo que va a acontecer. Parece que el tema, él comienza a extenderlo a través de Mateo 25. Mateo 25 nos va a traer un tema muy interesante. Mire lo que va a decir. Entonces, él hace un comparativo entre los cielos y la boda. Entonces, el reino de los cielos, él va a ser como un matrimonio de diez vírgenes con el novio. Esas vírgenes, obviamente, ellas son mujeres que se están preparando para casarse con el novio. ¿Verdad? Entonces, ellas están un poco preparadas. Algunas alzan sus lámparas y su aceite. La mitad de ellas solo agaza su lámpara y no agaza consigo el aceite. Bueno, para que entiendas un poco mejor, esa lámpara, ella servía como un símbolo de luz. Las bodas también eran a las noches. En las noches, entonces, era necesario aquella lámpara. La segunda cosa importante, ¿por qué era importante aquel aceite? Aquel aceite era importante para que, si caso aquel fuego se quisiera apagar, lo ponían aceite y el aceite volvía y volvía a brillar. ¿No? Vamos a ver aquí más un punto que es importante para ustedes. Entonces, eso es un punto importante que debes recordarte siempre. Que ese aceite y esa lámpara sirven como algo para que se mantenga el cuidado y la representación del cuidado de las novias. ¿Ya? Solo que, ¿qué aconteció aquí? Cinco de ellas que eran imprudentes y cinco prudentes comenzaron a cabecear y se durmieron. Hasta ahí pausemos, ¿ya? Vamos a ver. Las novias representan, número uno, la iglesia. Las novias, ellas representan la iglesia. Entonces, ¿alguna vez ya has escuchado la expresión que la iglesia es la novia de Cristo? Mira, hay algunos ejemplos sobre eso. Te lo voy a dar una lectura bien breve. Tengo aquí anotado. La iglesia, ella tiene una referencia entre Cristo y la iglesia como la novia. La novia es la iglesia, el novio es Cristo. Entonces, el texto, él está apuntando a un matrimonio entre Cristo y la iglesia. ¿Verdad? Es eso que está apuntando. Te vas a dar un ejemplo. Por ejemplo, si has leído el libro de Oseas, ¿qué vas a anotar? Que Dios, en el libro de Oseas, está comparando a la iglesia como su esposa. Por eso Dios le dice a Oseas, tu esposa es una prostituta. Y ella volvía al pecado y tú tenías que recorrerle. Y yo hacía lo mismo por ustedes. Yo les he comprado. Eran como mi esposa. Yo los recorrí y volvían al pecado. Entonces, nota que el libro de Oseas ya comienza a comparar a Jesús y la iglesia como novios. Pero no es solo Oseas. Isaías capítulo 54. Te lo voy a leer aquí. También da un toque, un sentido a eso. Mira lo que dice. Zegocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo que nunca estuvo en parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensecha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. Sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus acuerdas y esfuérzate. Esfuérzate tu estaca. Entonces, nota que él ya está tocando el tema de una mujer estéril. Él está tocando de una mujer que no da luz. Y él está comenzando a dar una promesa que esta mujer va a dar a luz. Entonces, ya está comenzando a hablar, no específicamente de las estériles. Está hablando en un sentido de la iglesia como una novia del cordero. Jeremías 2, 3. Después le das una leída. Ezequiel 16 y 23. Malaquías 2, Malaquías 13. También va a hablar sobre eso. Zut va a hablar sobre eso. Entonces, sería muy bueno que después des una leidita en esos puntos para que puedas estar dando una Z pasadita. O sea que ese sentido de novia comienza desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Y ahora Jesús está tocando ese tema en las 10 vírgenes. Entonces, estas 10 vírgenes, ¿quién se presenta? Se presenta a la iglesia. Las 10 vírgenes se presentan a la iglesia. Vamos a seguir. Entonces, la mitad de esta iglesia prácticamente está prudente y la otra mitad no. En ese ángulo lo vamos a ver. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Entonces, muchas iglesias, él está diciendo así, mira, muchas iglesias en ese tiempo, ¿qué es lo que va a acontecer con ellas? Ellas van a tener la palabra, pero no van a tener el aceite. Van a tener la escritura, pero su fuego se va a acabar. Entonces, la lámpara se presenta la palabra de Dios, pero el aceite se presenta el Espíritu Santo de Dios, la unción de Dios allí. Y es lo que está apuntando. Esas iglesias tendrán palabra, pero no tendrán aceite. ¿Y de qué adianta? ¿Entendiste? Y tardándose el Esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ese y todas se durmieron, ¿a qué está apuntando? La iglesia ya no estaba tan preparada. Entonces, una mitad está preparada en la palabra, está preparada en la oración, en el ayuno, en la consagración a Dios, en la santificación. La otra mitad no hasta conoce la escritura, mas no está aprofundada en la oración, no está en la intimidad con el Señor, en la oración constante, en la busca del Señor constantemente. Entonces, ahí que acontece, todas cabecean y todas se duermen. Esto es el periodo de la apostasía que hemos citado en Mateo 24. ¿Verdad? Entonces, en las diez vírgenes ya nos está mostrando una iglesia dividida, una iglesia que está más o menos, no está perfecta. Y ya comenzamos a ver en Mateos 25 lo que es la apostasía entrando cuando todas cabecearon y durmieron. ¿Será que eso no se flite a nuestros tiempos hoy en día? Claro que se flite. Se flite un poco a nuestros tiempos porque la iglesia realmente pasa un proceso de grande frieza. Para que tengas idea, Europa, que era un país cristiano, hoy es considerado un país pós cristiano. Significado, es un país que seguían la fe protestante y hoy en día no siguen más nada. Se han enfriado. Había templos allá que hoy en día son discotecas. La iglesia de hoy en día, ella ha banalizado también aquello que es el concepto de la doctrina. Comenzaron a aparecer diversos tipos de doctrinas que son más doctrinas humanas, antropocéntricas, que doctrinas bíblicas. Entonces, personas cambiando los dogmas, cambiando los puntos fundamentales que fue implantado. Tanto por los apóstoles, por las reformas. Algunos con más de 100 años, 400 años y hoy en día están apareciendo nuevos ideales. Iglesias, llevando a un ángulo muy distinto. ¿Será que no es una frieza espiritual? ¿Verdad? ¿Será que eso no estás refletiendo a una frieza? Iglesias que solo piensan en el dinero. ¿Será que eso no estás refletiendo en eso? Y no es solamente iglesias, pastores, hermanos. Iglesias que hoy en día, de cierta manera, se predica la palabra, están tratando de orar, pero hay una frieza dentro de los hermanos. No quieren congregarse, no quieren buscar al Señor, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren santificarse. Ya no hay tan necesario. Iglesias que se abusen de su pastor, que se abusen del ministerio, parece que faltar un domingo ya no es más todo aquello. Todas cabecearon y durmieron. Entonces, ellas estaban esperando el novio, solo que ahora comenzaron a dormir porque el novio supuestamente tardaba. Esto se explica también lo antes y después. Déjame explicarte aquí. En la época de Cristo, cuando Cristo ha anunciado que Él iba a venir. O sea, si vas a estudiar escatología, nunca puedes ver solo los tiempos de hoy día. Esa escatología está aplicada a los tiempos de allá también. Entonces, cuando Cristo ha dicho, yo voy a volver, subió en la nuven y se fue. Todos esperaron que esa vuelta sea inmediata. Entonces, comenzamos el libro de Hechos, donde las personas están traiendo las ofrendas a los pies de los apóstoles. Están vendiendo sus casas, se partieron entre los pobres. Entonces, porque ellos decían así, este era el pensamiento. Cristo ya va a venir. Entonces, ¿para qué voy a tener mis cosas? ¿Para qué voy a tener casa, bienes? Si Cristo ya está llegando al cielo, será mucho mejor. Entonces, ellos vendían sus cosas y acababan, de cierta manera, perdiendo todo. Digo, en el sentido de materia, obviamente, porque ellos imaginaban que esta venida iba a ser muy inmediata, pero no fue. Muchos juzgan Ananías y Zafira en el capítulo 5 de Hechos, pero ese es un reflejo de los comienzos de los pensamientos de aquellos que veyeron que Cristo no estaba llegando tan rápido. Ananías y Zafira, bueno, aún la tradición católica va a relatar esto, dice que, ¿por qué ellos guardaron la mitad del dinero? El exor de ellos no estaba en guardar su dinero. El exor de ellos estaba en mentir al apóstol. Entonces, ¿quién no conoce la historia? Ananías y Zafira, ellos vendieron su tezeno para ofrendar a la casa del Señor. Llegaron a Pedro y han dado solo la mitad y han mentido diciendo, estamos dando completo. Ese fue su pecado. Pedro dijo, no me has mentido a mí, sino al Espíritu Santo. Ananías murió. Aproximadamente tres horas después llega su esposa preguntando de su marido, Zafira. Y también, por haber concordado con su marido, también murió. Pero, ya, analizar cuadro. ¿Por qué ellos estaban guardando dinero? Dios no los ha matado porque no han dado todo. Dios los ha matado porque ellos han mentido. Imagínate, ¿no? Para quien comete algo tal vez mucho peor que una mentira. ¿Qué podría ser, verdad? Entonces, ahora, las personas estaban desesperadas pensando que sería inmediato. La esperanza era mayor que la muerte. Por eso que ellos tranquilamente se entregaban al cautiverio. Se alegraban en sufrir porque decían, la vuelta va a ser muy eminente, va a ser muy rápida. Solo que no fue así. Pasó el primer siglo y no fue así. Ellos pasaron las persecuciones. El templo fue destruido. Ellos hasta pensaron, ¿no? Esa es la abominación del templo que habló Daniel, que habló Jesús en Mateo 24. ¿Se recuerdan? El templo fue destruido. Entonces, ya está cerca el Señor. No, no ha acontecido. ¿Verdad? Nero ha incendiado la iglesia. La iglesia no. La ciudad no. Zoma. Para ver si tentaba casarse. Entonces, nota que esa persecución, ella era muy eminente en aquella época. Y está refletiendo en nuestros días también, de cierta forma. Entonces, ¿por qué la iglesia se ha enfriado hoy día? ¿Por qué ese tardando el novio se está aplicando en nuestros días? Entonces, hubo muchas fases donde muchos pensaron que Cristo estaba viniendo. La primera iglesia mundial. Muchas personas creyeron que ya era el fin. Que Jesús ya estaba llegando. No fue. Entonces, algunos cristianos se han quedado medio avalados. Llegó la segunda iglesia mundial. Muchos dijeron, ahora sí Cristo está viniendo. Cristo no llegó. Y en la segunda iglesia mundial comienza a haber un enfriamiento total. Porque viene el iluminismo, siglo XVIII. El iluminismo va a traer una idea de concepto racional y no más espiritual. Porque antes del siglo XVIII, la reforma protestante mandaba. Antes del siglo XVI, la iglesia católica mandaba. Después del siglo XVIII, la mente, la intelectualidad va a dominar. Y va a decir, Cristo no va a venir más, hermanos. Y hoy día somos un resultado de ese siglo que está más pensando en la intelectualidad que en la espiritualidad. Incluso aspectos bíblicos. Vas a ver a partir del siglo XVIII, teólogos que van a concordar con la evolución. Darwin era teólogo también. Muchos tal vez no saben de eso. Mas el darwinista, el Darwin, él era también teólogo. Él no solo era un naturalista, él era un teólogo también. Entonces, notar que esa idea de venida de Cristo es muy amplia. Es lo que vemos hoy en día. Muchos predicadores solo traían del apocalipsis para hoy día. Mas no es así. Hay un intermediario en esto. Hay intermediarios en esto que hacen parte para nuestra comprensión total. Y no una comprensión individual. Limitada. Cesada. ¿Verdad? Entonces, notar que Jesús está hablando aquí de un periodo de frieza. Comienza esa frieza porque tal vez el novio no ha llegado. Surgen diversos tipos de pensamientos. ¿Verdad? Obviamente, ya en el siglo de la iglesia católica, ya no se creía más en el azabatamiento. El amilenismo. Lutero era amilenista. Calvino era amilenista. Ellos no creen en un desaparecimiento de las personas. Ellos creen que Jesús va a venir directamente a gobernar la tierra. Ya va a venir con Mosé. Ya va a juzgar a todos. Ya va a venir a juzgar, setenciar. Y ya va a venir a dominar la tierra. Directamente. O sea, no hay azabatamiento. No hay anticristo. Para ellos, la figura del anticristo está atribuida a tiempos. Es bien diferente del concepto asembleano. Entonces, para nosotros asembleanos, no. Todavía hay un anticristo que está ahí. Va a dominar todavía. Y ahorita estamos eminentemente en esto porque estamos en el periodo llamado de... Periodo de la frieza. De la apostasía. Donde la fe de muchos fue abandonada. Fue dejada. Y donde la frieza predomina. Todas durmieron, dice. Y eso es verdad. Puede ser verdad, sí. Muchas de las iglesias, nadie puede decir que hay iglesia perfecta. Todas cabecearon, hermanos. Todas. No hay pastor perfecto. Todas durmieron. Sigamos el tema. Entonces, estamos haciendo la representación ahora. Jesús estaba hablando en el aspecto de mundo en Mateo 24. Ahora, Jesús está hablando en el aspecto de iglesia, de templo. Con quien él se va a casar. La novia del cordero. Que es la iglesia. Y él sigue. Mira lo que dice. Y a la medianoche se oyó un clamor diciendo. Aquí viene el esposo. Salitas de Sibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y azeglaron sus lámparas. Entonces, aquí comienza mucha herejía. Muchos creen que esa persona que va a clamar. Va a ser un profeta en específico que se va a levantar. Y va a comenzar a hablar con todos. Y que a causa de eso la iglesia se va a despertar. Y hay uno. No voy a decir su nombre. Mas había uno. Incluso congregaba en nuestra iglesia en Vila María. Él decía que él se salió de nuestra iglesia. En la época no era una iglesia grande. Éramos como 30 hermanos. Y este hermano se salió de nuestra iglesia. Porque él ha dicho que encontró la iglesia verdadera. Y yo le he preguntado. ¿Cómo es esa iglesia verdadera? ¿Por qué es iglesia verdadera? A ver, explícame bien. No estoy entendiendo. No, es una iglesia verdadera. Porque ahí es el último profeta que dice. San Mateo 25 me ha dicho. ¿Cuál último profeta? San Mateo 25, versículo de número 6. El clamor es él. Y él está en Apocalipsis. Y comenzó a citar otros versículos. Él es el último profeta que tiene que venir antes de la venida de Cristo. Nada que ver. Tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿No ve? Entonces, infelizmente, muchos han agazado ese texto. Y acaban también haciendo una personificación de alguien. Nuevamente, una idolatría a alguien. Último profeta. No hay más. Acabó. Hay profeta en el sentido de don. ¿No? En el sentido de don. La asamblea de Dios cree que Dios puede usar a alguien para revelar algo. Pero dentro de la palabra. Dentro de la escritura. Y no fuera de ella. Y no más revelaciones apocalípticas. ¿No? Porque las que son apocalípticas ya están en la palabra de Dios. Ahora mira aquí. Entonces, las insensatas. Perdón. Entonces, aquellas. Se oía aquel clamor a la medianoche. Diciendo. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Bueno. La verdad no se sabe quién clamó. No se sabe quién gritó. No se sabe si es hombre. Si es mujer. Si es adulto. Si es niño. Si es adolescente. No se sabe quién clamó. Alguien ha aclamado. ¿Verdad? Aquí viene. Puede ser una representación del Espíritu Santo. Puede ser. ¿Verdad? Despertando a todas. Porque sólo Él tiene la voz que nos puede despertar. Y todas despertaron. Bueno. Ahora comenzamos en un momento de aseglarse. ¿Verdad? Entonces, alguien ha gritado. Alguien ha impulsionado. Y ahora la iglesia está despierta. Entonces, tendremos todavía. Hay muchos dicen que va a haber el último avivamiento. Ahí también hay otro movimiento que dicen. Ahí está el último avivamiento. Cuando dicen. Y se despertaron todas. Ese es el último avivamiento de la iglesia. El avivamiento. Yo sabía escuchar. Dicen que el avivamiento está en Bolivia. Dicen que el avivamiento está en Brasil. El avivamiento dice que está allá. Y no sé qué. El avivamiento. No hay ese movimiento de avivamiento. El avivamiento es diario. El avivamiento es para aquel que lee la palabra. Para aquel que ora. Para aquel que recibe la palabra de Dios. No específicamente un avivamiento como comparado a Hechos 2. Que es un zeflejo a esos otros avivamientos. Hechos 2 muestra el avivamiento del Espíritu Santo descendiendo. ¿Por qué avivamiento? Porque estábamos muertos. Pero el Espíritu vino como un viento. Sopló sobre nosotros. Así como el Espíritu de Dios también sopló sobre Adán y dio vida. Así también en Hechos 2. Dios sopló sobre su iglesia y dio vida a través del Espíritu Santo. Ahí está el avivamiento. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Quien ha dormido no fue el Espíritu Santo. Fuimos nosotros. Quien ha parado no fue el Espíritu Santo. Fuimos nosotros. Quien se ha enfriado no fue el Espíritu Santo. Fuimos nosotros. Entonces cuidado con esa palabra de avivamiento. Cuidado con esos movimientos que dicen verdadero avivamiento. Mucho cuidado porque muchos lo centralizan en sí mismos. Como si solo en ellos hubiese el verdadero. El verdadero avivamiento está en la palabra de Dios. El verdadero avivamiento está en la Escritura. El verdadero avivamiento está en Jesús Cristo. Y no en aquellos que traen la palabra. O en aquellos que tienen placa de iglesia. Entonces algunos pensaron que también eso apuntaba a un último movimiento de la iglesia. Un último despertar de la iglesia antes de la venida de Cristo. Pero lo que nosotros creemos es que esto es el Espíritu Santo. Con su misericordia en la hora que Cristo va a venir. En su misericordia está despertando a la iglesia a través de la palabra. A través del mensaje. Porque él ha dicho las expresiones ciertas. Despertar porque ya viene el novio. El novio está a la puerta. Conecta, despierte. Conecta con Apocalipsis. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Ahí conecta. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Sigamos el texto. Estamos disminuyendo un poco más el texto. Tome mucho cuidado con esa palabra de avivamiento. El sentido en que algunos lo llevan. En un sentido de movimiento. Y no es movimiento. Es un cambio de vida. ¿Verdad? Sigamos. Entonces, en ese momento, cuando todas despiertan. Ellas comienzan a asegurar sus lámparas. Todas aseglan sus lámparas. Y eso es lo extraordinario. Entonces, ese toque del Señor. Ha hecho con que todas asegren sus lámparas. La misericordia de Dios. Solo que ahí viene el efecto del comienzo. Las que no eran prudentes. Han dicho, pucha. Me está faltando el aceite. Un poco. Se me ha acabado. ¿Me puedes prestar? Las imprudentes diciendo a las prudentes. Nos está faltando aceite. ¿Nos puedes emprestar? Las prudentes responden. Para que no nos falte a nosotras ni a vosotras. Anda, buscate. Anda, comprate. Así no nos va a faltar a nosotras. Ni les va a faltar a ustedes. ¿Fechó? Ok. Ok. Las que estaban preparadas cuando vino el novio. Estaban listas para irse. Pero las que no se habían preparado. Las que no habían estudiado la palabra. Orado. Acompañado esto junto. Esa iglesia que no estaba preparada. Cuando ha querido prepararse. El novio llegó. Y se quedaron. Era demasiadamente tarde. ¿Qué está diciendo aquí? Que habrá muchas iglesias. Que cuando Cristo venga. No estarán preparadas para entrar al cielo. Y se quedarán. En el anterior. En Mateo 24. Encontrábamos el mundo. ¿No? El mundo. Que iba a sufrir. Por cuenta de la venida de Cristo. Pero ahora encontramos una iglesia. Que se va a quedar. Por la falta de preparo. Habrá muchos cristianos. Que cuando Cristo venga. Se quedará. En ahí vamos a ver. Entre el trigo y la cizaña. Quien es quien. Aquellos que estén preparados. Son los prudentes. Son el trigo. Aquellos que se queden. Van a ser como las cizañas. Que parecían el trigo. Pero que cuando lo aplastabas. No había fruto. No había semilla. Y por eso Jesús dice. Por sus frutos lo conoceréis. El trigo y la cizaña. Se presenta prácticamente este zapto. Si. El trigo y la cizaña. Se presenta estas diez vírgenes. Que están lado a lado. Están lado a lado. Son parecidas. Tienen el mismo llamado. Tienen la misma oportunidad. Tienen la misma herramienta. Tienen al mismo novio. Pero no tienen la misma disposición. No tienen la misma dedicación. No tienen el mismo amor. Y es por eso que se quedan. Habrá muchos que son llamados de iglesia. Y se quedarán. Por falta de preparo. Ellas fueron coser. Ellas hasta quisieron aseglarse. Mas cuando han querido. Y era tarde. Ahora mi pregunta es. Ellas sabían lo que tenían que hacer. Sabían. Ellas sabían que es lo que faltaba. Sabían. Por eso han ido a comprar. Por eso han pedido prestado. Pero no adianta saber. Y no hacer. Mi amigo y mi amiga. No adianta. Que conozcas la palabra de Dios. No adianta que digas. Yo conozco la palabra. No adianta que digas. Yo sé un poco. Yo no voy a la iglesia. No hago eso. Yo sé. No adianta decir yo sé. Porque en el caso de ellas. Ellas también sabían. Pero se han quedado. Conocimiento no salva a nadie. Práctica del conocimiento. Y misericordia. Gracia. Y por ella fuimos salvos. Conocer no es lo suficiente. Conocer no es lo bastante. Judas conocía a Jesús. Pero mismo así no se ha convertido. Y ellas vuelven ahora. Y el novio ya está en las bodas. Aquí. Ya va a dar un entendimiento. Algo interesante. Mira lo que él dice. Y en cuanto él entra en las bodas. Está en las bodas del cordero. O sea. Notar. Hubo el zapto. Para nosotros es el zapto aquí ya. Porque están en las bodas del cordero. Están en las bodas. Están en el zapto. En los siete años. Entonces ellas llegan. El señor ya ha llegado. El señor ya se ha ido. Las puertas están cerradas. Ellas comienzan a aclamar. Y no los escucha más. Y ahí conecta. Después cuando veamos Apocalipsis. Vamos a ver eso. Van a buscar la muerte. Y la muerte no les va a responder. El Espíritu Santo saldrá de la tierra. No estará más sobre la tierra. Entonces ahora va a ser. Sugir de dientes. Dice. No. Porque no los conoce. Porque no sabe quién son ellas. Y ahí él dice. Vigilad. Velad pues. Porque no sabéis la hora. Ni el día. En que el hijo del hombre. Ha de venir. Estate preparado. Porque si no te vas a quedar. Como estas diez. Es lo que él está diciendo. Entonces estamos notando. Ya en el capítulo de número 25. Una clara muestra. Gravísima. Que muchos cristianos. O muchos que se dicen cristianos. Se quedarán. El capítulo 24. Zelata del mundo. El capítulo 25. Zelata de la iglesia. No te olvides de eso. El capítulo 24. Apunta al mundo entero. El capítulo 25. Apunta exclusivamente. A la iglesia. Bueno queridos. Nos quedaremos hoy día por aquí. Mañana yo voy a estar. Tratando. La continuación del capítulo 25. Que es de los talentos. Y el juicio de las naciones. Y lunes. No. Martes ya entramos. En el capítulo 26. Ya. Entonces. Pueden refletir un poco más. Sobre lo que es. Estos últimos capítulos de Mateo. Todos los días. Estamos aquí. De martes a viernes. De siete y media. Perdón. Siete y cuarenta. Hasta ocho y veinte. Ocho y media. A veces nos extendemos. Hasta ocho y cuarenta y cinco. Hoy día vamos hasta aquí. Gracias a Dios. Hoy día no se ha cortado la transmisión. Vamos a hacer una oración. Y agradecer a Dios. Por este mensaje. Que nos ha hablado. Señor Jesús. Dios querido. Te agradezco. Por tu palabra. Por tu mensaje. Y por lo que nos brindas hoy día. Gracias por cada palabra que fue ministrada. Por cada mensaje que fue hablado hoy día. Por cada mensaje que fue hablado hoy día. Que podamos prepararnos. Que podamos alistarnos. Que podamos comprender cada día tu bondad y tu misericordia. Que nuestra mente pueda estar cada día fixada en tu palabra. Y firmada en tu querer. Bendice a todos los que escuchan hoy día. Y que esta palabra pueda fortalecernos siempre. Que podamos estar renovados. Constantes. Firmes. Y no enfriados. En tu palabra cada día Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermana Neicita Flores. Hace un comentario de un pastor. Tienes que tener cuidado con las interpretaciones de ese pastor que estás citando. Porque él apuntó fechas de la venida de Cristo. Y eso es herético. Es lo que digo. Muchas personas lo han simbolizado mucho. Lo han hecho mucho simbolismo dentro de lo que es el libro de Apocalipsis. Y ese simbolismo puede llevar a esos. ¿Verdad? Que el tiempo podrá mostrar. ¿No? Tienen que tener mucho cuidado con diversos tipos de pensamientos. La iglesia católica significa universal. Porque Dios es universal. Obviamente. No sé si alguien más hizo alguna pregunta sobre el tema. Creo que no. Voy a ver. Eso es. Entonces. Esos pastores que dan fechas. Todo eso. No es legal. Eso está exacto. Mucho lo simboliza. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver aquí. Bueno. Queridos amigos. Llegó la hora de marchar. Yo les espero aquí a las 10 de la mañana. Hoy día es día de historinha. Gracias a Dios. Todo está bien. No se ha cortado hoy día. Todo está bien. Gracias a Dios. Entonces yo agradezco a todos los que están en sintonía. A los que han participado en esta mañana. El día de hoy. Que el Señor pueda fortalecer. Así que esta palabra pueda quedarse en el corazón de ustedes. Desde ya. Gracias. 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 Gracias por ver el video.